Pero evidentemente que hay la noticia de Venezuela hoy gira en torno al tema de las lluvias, cómo ha ido aumentando la tragedia de las lluvias, de las consecuencias de las lluvias, las lluvias, por supuesto, copiosa, abundante, desastrosas. Y también, por supuesto, por fin terminó la novela esta del derecho de nacer parte 2, la designación del Tribunal Supremo de Justicia. Brevemente, pues a mí lo que me molesta de todo esto, señores, no es que crean que uno es pendejo. Y cuando digo uno me refiero al pueblo venezolano. No es que crean que uno es pendejo, por lo decirlo menos. El problema es que están convencidos que uno es pendejo. Entonces, ayer, después de que se designó el TSJ, salen voceros de Primero Justicia, entre otros, a reclamar por una designación donde ellos participaron tras bastidores. Porque el problema es que ellos creen que pueden engañar a la gente. No, señores. Las redes han hecho mucho daño, es verdad. Pero también las redes han facilitado la información de la gente, el periodismo ciudadano. Y todo el mundo sabe que ese nuevo Tribunal Supremo no es solo rojo, rojito. Es rojo, rojito en un 60%. Una vagabundería. El 60% inconstitucionalmente repite. Una vagabundería nombrar personas que estaban en el CNE y ahora van a estar en el TSJ. Yo no sé. Formalmente pueden reunir los requisitos, pero yo no creo que la capacidad sea igual ser del CNE que ser del TSJ. Pero bueno, esta es la Venezuela. El problema es que también participó. Hay magistrados que fueron postulados por los partidos Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, el COPEI de Eduardo Fernández, el COPEI chavista. Ahora se llama, no sé ni cómo el nombre. Y por supuesto, un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo sería el más, el menos favorecido, porque lo que le pusieron fue un suplente. Pero José Luis Gutiérrez, Elías Vitar y Inocencio, no me acuerdo el apellido, fueron designados principales. Eso lo sabe todo el mundo en Caracas. O sea, ellos creen que engañan a la gente. No, yo quisiera saber, Juan Pablo Juanipa, si sabe lo que hizo Caprile o van a votar a Caprile de Primero Justicia, porque salen a reclamar como si fueran los padres del honor, de la moral. No, chico. Ese es el problema de Venezuela. El problema en Venezuela es que los partidos disqueopositores también se entienden con Nicolás, porque ya lo de Guaidó es una farsa. Ese equipo que rodea a Guaidó le dicen el equipo yogur. ¿Saben por qué le dicen el equipo yogur? Porque se pone malo, se puso malo muy rápido. Ya tiene casos de corrupción, de influencias, de desastres, de desastres. Aparte que estos no son ningunos santos. Estos no son ningunos santos. Por ejemplo, designar a Mike, volver a colocar a Michael Moreno, un hombre que tiene expediente penal o tuvo igual que otro Edgar Gaví. Se me olvida el apellido. Ahora lo vamos a ver. Otro que designaron que habían dicho que había golpeado a su mujer. Bueno, la designación del TSB está un desastre nacional, pero es una mentira también decir que la oposición ahora salen a darse golpes de pecho y a decir que tal y cual participaron. Señores que me ven, la oposición o los o una parte de los que dicen ser opositores, tras bastidores, también postularon y les designaron. Bueno, entonces no es tan fiero el león como lo pintan o el león es rojo, amarillo, azul y blanco. Es bueno que usted lo sepa. Es bueno que usted reclame. Claro, eso es lo que queremos. Pero no me venden a mí como si tuviera cara de pendejo. No ofendan. Es una falta de respeto a la moral, pero además a la inteligencia del pueblo y de la gente. Y el gremio de abogados sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces igual las cosas no van a cambiar en Venezuela con o con ese TSJ y menos con un gobierno de Internet que por ahí le repartieron cinco millones de dólares. Andan como un planche chino rabel porque le dieron los dólares, un poco de millones de dólares para manejar los medios de comunicación. Pero son tan brutos que ni eso saben hacer porque nada más le invierten a dos, tres medios que ya nadie le cree. Hay medios que solamente hablan bien del interinato o del gobierno de Internet y no y también aplican censura. Entonces ha perdido completamente vigencia. Entonces no es que Maduro es bueno. No, yo no estoy diciendo eso. El problema es que los demás son tan malos como él, con una diferencia. Este ha sido más malo más tiempo. Entonces, ¿cómo el país va a cambiar así si no hay alternativas reales, válidas, serias? Sencillo, señores. Bueno, nuevo TSJ rojo, amarillo, blanco y azul. Caiga quien caiga. Lo que pasa es que nosotros nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir y no ocultamos nada. Ni de un lado, ni del otro. Por cierto, solicitamos a Patricia Poleo. Le ganó la pelea al tipo, al señor este Rolando Vasco. Ayer fue la, creo que ayer fue la audiencia. De todas maneras, ella informará en el transcurso. ¡Gracias por ver el plan de la포! CC por Antarctica Films Argentina